Los de la Ness, J-Club está ready, ché, ey, mi barita ready. Jaja la noche y la cosa se pone buena, me hago la fila y la mujer es soltera. Entro a la disco y ya la barra estaba llena, por lo que veo ya me pinta bien el sol. El DJ, que ponga la música que activa a la gente. Y al DJ, que ponga la música que quiere la gente. Esto se hizo pa' romper la discoteca, mujer es soltera en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca. DJ que sube la musiqueta buena, se hizo pa' romper la discoteca, mujer es soltera en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Me dicen, oh, 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 get ready. Son una fiera, la soltera sube el ritmo DJ, me dicen la nena picante. Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ. Esto si es la movie de Gantt, no hay nebula, aunque gire por celular. Montamos la regula, por ahí quemando celular. Pucha película, pero de la verídica. Si tú mueves el bote más le llego a la pelisura. Cambio, ruba que baja con todo el peso. En la barra de aire tirando los pesos. Marronazo, marronazo, get ready ver mazo, get tirate un paso, rompe la disco que yo pago el trazo. Son una fiera, la soltera sube el ritmo DJ, me dicen la nena picante. Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ. Esto si es la movie de Gantt. Buena DJ que ponga la música que activa la gente. Buena DJ que ponga la música que quiere la gente. Esto se hizo para romper la discoteca. Mujeres solteras la disco esta lleno, esto se hizo para romper la discoteca. Niñas que su remained musiqueta buena. Se hizo para romper la discoteca. Mujeres solteras la disco esta lleno, esto se hizo para romper la discoteca. Me dicen, oh, no paramos Mucho booty, mucha mini, mucho bombo, mucha escorta La noche es larga, la vida es borra Somos los duros, trato oscuro, dime en quién nos soporta Vamos a romper la disco, qué importa DJ vamos a darle lo que le hace falta Hasta que la aparta, pa' ver si se comporta Mucha corta, mucho booty, mucho bombo, mucha torta El alcohol se jarta y la valla salta Estamos memo y nos vamos al extremo No le pegamos, ni le hablamos, no la llevamos y le damos La dominamos y tomamos lo que nos pide La hacemos a tu vida, la queremos, pero a mi con nada no Si ella me lo pide, pide, dime que me impide Pide que le de lo que me pide, que la coge, que la pide Que la disco la castigue hasta que apie el control Vas a sentir de mi la preciosa Diga al DJ, que ponga la música que activa la gente Diga al DJ, que ponga la música que quiera la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discoteca Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Diga al DJ, que sube la musiqueta buena Se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discoteca Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen oh No paramos pa' El talento El talento El talento El talento El talento El talento del bloque D-Y Memo Y-O-M-O Musicólogo Menes La Pauta Real Prestige Lesslie Sous-tit точно Sous-titrage